Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos Ven, ahorita ando aquí en la tienda y ando encontrando cosas hermosas Vamos a empezar a lo que vinimos Estos tomis en 7 y medio Preciosos que están Parece que alguien me mandó pedir unos así Y creo que me voy a llevar algunos porque Tenemos tiempo que no miramos tomis Vean, aquí están otros en 7 Y también están llegando muchos así ¿Se acuerdan que se los había enseñado yo en tamaño pequeño? En 5 y medio, pues ya están llegando en todos los otros tamaños Estos son de 30 dólares y son en 8 y medio Me encantan porque tienen pues la suela amplia en la parte de abajo Ya saben que si quieren algo mis amigas Pregunten, pregunten, puede ser que yo lo tenga 28 dólares con estos, pero creo que estos ya se los había enseñado Esto no es tela, ok? Se mira medio atelado pero no es tela Aquí están estos en 7 y medio 26 dolaritos De estos también tengo en la casa Así que si quieren pidan Creo que una clientecita ya me pidió de estos y se me olvidó hasta ahorita que los estoy mirando Estos están bellos Son de White MT y son de 15, 16 dolaritos Aquí están estas súper brillositas de la marca Elditas Pero el precio no lo tiene O parece que dice que es de 17.99 Marca Diva Vean cuánto color Esto es de la marca Nautica Solamente 26 dólares Ahí van llegando mis amigas Poco a poquito va llegando la mercancía Betsy Johnson 28 dólares Precio original estos serán de 40 Aquí están estos, vean 7 y medio Están preciosos, me encantan estos Vean 7 y medio por estos Y estos solamente tienen en esta sección La G Y vean también estos Qué bellos 30 dólares todos floreaditos Mis amigas como me emociona andar aquí en la tienda La verdad ustedes me han hecho adicta Bueno mis amigas ya nos salimos de los zapatos Aquí andamos en briga por toda la tienda Están llegando estos de la marca Chamehub Pager Por 29 dólares Toda blanca con su monederito No perdemos tiempo nosotras 30 dólares por esta Y la marca Creo que no la tiene Pero está diferente Por eso se las quise enseñar Es Aldo mis amigas Es una Aldo Vean tiene su agarradera aquí para tomarse de la mano Y luego la crossbody Ay Dios mío amiguita Aquí está en grandotote Llegaron un poquito más de Tommy's Esta es de 20 dolaritos Y enseguidita Y enseguidita está esta En navy blue de 23 dólares Oh qué belleza Esta me encanta Vean Es así cuadradita crossbody De 30 dólares Creo que me la voy a llevar Porque hasta a mí me gustó Creo que a una de ustedes Le va a encantar Vean esto es de 18 dólares Una guía es pequeñita Oh tiene su Que viene siendo para meter antibacterial De 40 dólares Y esta saldo Vean nada más Cuánto brilla mis amigas Para la noche Como un clutch Estas son de 20 dólares Está hermosa Y esta Tommy pues no se diga mis amigas Está bellísima 31 dólares Y es de 18 Precio original Aquí en la parte trasera Una Tommy Chow Súper grande Y bella De 31 dólares 128 es el precio original De ella Está hermosa Aquí hay una Que es Alargadita Esta es como nada más Para el celular Y cualquier otra cosita 25 dólares Tommy 20 dólares Donde quiera Se quedan las cosas Vean esto Idéntica Que la cafecita Que acabamos de ver Y esta es de 40 Está bonita Es piel vegana Por 10 dólares Tiene su cadenita Para hacerse crossbody Nautica en blanco 16 dólares Y ya saben Ok Estoy parada abajo De la bocina Así que voy a tener Que adelantar El audio Vean Michael Kors En 20 dólares Ah Ya nos salimos De las bolsas Mis amigas Nada más les aviso Para no perderlas 25 dólares Por esta Están llegando Así muchas Michael Kors De 20 dólares Ay disculpen Ando un poquito Carrereadita Porque ¿Qué creen? Que ando también De compras para mí Porque mi niño Se gradúa Ya Mañana Mis amigas Ayer fuimos Al ensayo Pero ya se me gradúa Mañana Así que ando Súper feliz Y atareada Corriendo de un lado A otro 10 dólares Por esta A ver Vamos a ver Si nos pasamos Algo en extra chico Porque también En extra chico Tienen cosas bellas ¿Se acuerdan De Michael Kors Negra con dorado Que tenía Pues yo Y eché a perder Durante el tiempo Que me pegó Covid Mis amigas Pues encontré Varias Si quieren Díganme En la casa Tengo Ok Aquí está Esta De 20 dólares Que viene siendo Michael Kors Un suéter En 35 dólares Extra chico Hermosas Blusitas Una Tommy Hilfiger De 17 dólares Esta tiene su Amarraderita Aquí en la parte De abajo Otro Suétercito Están súper ligeritos Ok 35 dólares En extra chico Vamos a pasarnos Una Hasta Gap Venden aquí Amigas Amigas Nada más que no tiene El precio Vean esta De 9 dólares Un tank top De la marca Yes Es de 10 dólares En extra chico Y vean esta hermosura En amarillo 15 dólares 15 dólares Es lo que están pidiendo Por ella Vean aquí Está esta Tommy En solamente 15 dólares Y seguimos Con esta DKNY 23 dólares Parece que todo esto Es tamaño pequeño Ok Michael Kors En tamaño pequeño 20 dólares Creo que a lo mejor Una clientecita Le guste esta 15 por esta Vean esta Vean esta Tommy Precio original 35 34.50 Pues 13 por esta Y vean Tiene su TH Ahí En tamaño pequeño Toda blanca Estas DKNY Están bellas Vean Con sus brillitos Yo sé cuánto Les encanta No sé Los brillos Es negra Negro Ok mis amigas Pero recuerden Mi celular No sé por qué La se mira Es grisosa 15 por esta La misma cosa Esta Vean que hermosa También en tamaño pequeño 13 dólares Es lo que están pidiendo Levi's En 9 dólares Pues Lo mismo Y vean Estas hermosuras Que encontré De Yes Con brillitos En solamente 15 dólares Están bellas Hay dos bellas Las voy a poner acá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí vamos. Vamos a acercar la cámara. Este es un Tommy. Vean, todo plástico. Lo malo es que no se mide el precio. Aquí tenemos otro Tommy con sus amarraderas de cuero por $65. Benhausen, $25. Súper baratos estos relojitos. Y este... No se alcanza a mirar qué marca es, mis amigas. Pero es de solamente $30. Vean, igual este de $25. Este es un Stimaren con sus pulseras y todo. Otro Tommy hermoso de $50. Todo en blanco. Vean, este $22 solamente. Buena marca también. Kenneth Coe Reaction. No dice a cuánto está. Otro Tommy. El Tommy este. A ver, déjenme cubro así el brillo. Ahí está. Por $60. Un Fossil. Esos usualmente están como por $70. ¿Ok? Y otro parece que es un Tommy en la parte de atrás. Que es de $70. Que viene siendo este. Y recuerden que ya mero llega el Día del Padre. Así que prepárense con sus regalitos. ¿Ok? Aquí está una Calvin. Como empedradita. Esta es de $17. Y es así. Hay mucha Colombia, mis amigas. Estas son súper baratas. Bueno, comparado a todas las otras, ¿no? Estas son de solamente $13. Aquí tenemos otra Calvin. Un poquito diferente. Del mismo precio. Esta tiene su Calvin escrito en la parte de enfrente. Una Tommy. ¿Ven qué bonita? $17 también en negro. Esta es la misma cosa. Aquí hay una Michael Kors lisa. Esta es de solamente $20. Yo compré unas en la tienda de Michael Kors, mis amigas. Que tienen su MK grande. Si quieren verlas, pregúntenme. ¿Ok? Las tengo en la casa. Aquí hay otra. Vean, también lisa. De $20. Esta es Jess. Súper barata. Es solamente $13. Una Jess. Doble cierre. Esas usualmente son de $20. En rosadito. Vean qué belleza. Ya vamos trabajando hacia la línea, mis amigas. Ya me tengo que ir. Poco a poquito ahí vamos. Ya medito llegamos. Mucho tarjetero así de la marca Stimaren. $10. $17 por esta en rojo. Tienen mucha aquí en la parte de abajo. Esta es Jessica Tour por $15. Y Jessica Simpson. Que es así con cierre en el centro. Tienes bastante espacio para sus tarjetas. $15. Y esta es la misma cosa. Nada más en color diferente. Bebé en gris. $8. Súper barata. Tommy. Un cierre. $17. Y bastante muñequerita. Betsy Johnson en 13. Jessica Simpson. $12. Estos ya se les enseñé el otro día. Baratas también. $15. Y otra Betsy de 13. Mucho tarjetero, mis amigas. $9. Todos de la marca Jessica Tour. Bueno, mis amigas. Creo que aquí les dejo este video. Nos vamos. Porque tengo que llegar a casa. El día de hoy es una corredera para todas partes. Así que las dejo. Que el eterno me las bendiga. Besitos a todas. Hasta luego, mis amigas. Adiós. Adiós. Adiós.